Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de FNF y ahora jugaremos el mod de versus Kou, creo que se llama Kyou, creo, no creo que se llama este mod, pero no sé, no me creo que me interesa que es la de Kou, que es como se llama el mod, es un nombre también, como Goti, no sé ni la razón, también tiene una canción parecida a su nombre, entonces vamos a empezar, creo que tiene cinemática, ahí está, ok, eso fue muy random, vamos a decirlo así, ah, ok, a ver, oh, viajeros creo que es, bienvenidos a mi observatorio, ¿Usted tiene asistencia? Padre malvado, no puedo, no puedo detectar eso, pero, pero puede que vengas aquí, por aquí, ah, yo soy como un repartidor del espacio, este mes, creo que hice algo así, ah, no sé qué, qué es esto, no entiendo de esto, Ok, Spade Boy, chico del espacio, Ok, espérate, espérate, está mucho volumen, está muy alto, a ver si, ah, para mí, no sé, ah, ahí no, Ok, espérate, está mucho volumen, no sé, ah, si, ah, no sé, ah, ahí, ah, aquí, ah, hay anteriores, ah, ahí, carnage, idéntique, Hago yo estoy a ver si creo que ese cuento, seassemb a la manera que dice este así, no entiendo de ellos, Ok, afuera, esto si notaba, esto es lo mismo, pero bueno, Dec attitude, rush, Oh my god No sé cómo hice eso, pero bueno No me acostumbro mucho a jugar así I guess I will catch it con algo así ok 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 ok, full combo nada mal bueno, casi fallaba pero bueno full combo ok, segunda transición de diálogo ok todo bien es muy bueno para ustedes son buenos para ser increíblemente el espacio no 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 sabe que soy ya soy un anduaide soy de la unidad de la observación cleppern exactamente no sé de exactos tú puedes llamarme Kou hey amigo por qué no vamos a hacer nada, algo más una canción más creo Cosmic mi favorita Cosmic no sé por qué no, espérate, espérate no, 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 no fastidio no, quiero hacer full combo esto también es fácil es fácil y ahora sí me puse nervioso y ahora sí chale 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 me da igual si saco muy bajo el porcentaje pero quiero me da igual nada, que asco nada, ahora sí nada, que asco la manqué ahí, esperame nada si es fácil así 100% normal la hoja el combo, como sea ahi esta no ufff ahora si no 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 se como lo hice pero bueno lo hice no 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 espero que les haya gustado el vídeo si es así dale un like y si les gusta mi contenido suscríbanse y nos vemos en la próxima